Tal como se tenía previsto, en el campo de la séptima región militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegó el nuevo comandante, Armando Montaño Ponce. El originario de Autlán de Navarro, Jalisco, se dio cita en avance militar, enfundado con el traje característico de un alto mando, recibido por personal del ejército e invitados civiles, navales y militares. En la explanada y con el sol desde lo alto, rindió protesta de desempeño, posesión de mando y protesta de bandera, acto seguido como buenos patriotas, rindieron honores a la enseña patria. Arropado por la base de la séptima región militar, externaron así el compromiso de continuar desempeñando las tareas asignadas de la institución. Fungió en este acto solemne como testigo de honor el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena y el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Arturo Pancardo Escudero. Fue así como se desarrolló este evento militar de cambio de mando. Con la información de Silvia Silva, Noticias TVT.